Polonia celebrará elecciones generales el 25 de octubre. El presidente saliente, Bronislav Komorowski, lo ha anunciado poco antes de abandonar su cargo el próximo mes de agosto. Según las últimas encuestas, el partido favorito es el opositor Ley y Justicia. La gubernamental Plataforma Ciutadana sería la segunda fuerza más votada.